qué pasa chavales cómo estamos hoy vamos a ver cómo mejorar un poco con la phantom os voy a dar unos cuantos consejos que espero que sean de mucha utilidad ahora bien debéis saber que la phantom es un rifle muy parecido a la vandal que la vandal pues ya la conoceréis tengo un vídeo de como de seis consejos para mejorar con vandal que habla muy bien sobre ella en este caso es bastante similar vale solo que tiene algunas diferencias esas diferencias podemos ver aquí a la derecha ya directamente el fire rate es decir en la cadencia de disparo de la phantom es de 11 balas por segundo mientras que de la vandal es de 9 con 75 lo que quiere decir que la phantom tiene una cadencia mayor dispara más balas y es que por supuesto tiene mejor precisión si pones la mira pero la mira luego en partida no la sabemos utilizar porque cuando tú pones la mira este arma dispara más lento así que el primer consejo para utilizar la phantom es que a priori no utilices la mira porque así tendrás un disparo más rápido y es mucho más versátil lo bueno que tiene la phantom contra la vandal y se puede utilizar un tipo de ocasiones que la vandal no es perfecta para ello entonces vamos a utilizar la phantom de vez en cuando pues para otro tipo de cosas que no sabemos la vandal a no ser que tú elijas solamente un arma y ya quieras acostumbrarse a ella que también puedes decir venga yo utilizo phantom pues utilizo phantom siempre yo utilizo vandal y utilizo vandal siempre pero luego con un mapa como bris y la phantom no lo utilices así que un consejo 1,5 es no utilices la phantom en bris utiliza la vandal y ahora para seguir mejorando con la phantom tenemos los siguientes consejos el primero de todo si tienes un duelo a larga distancia y tienes que pegarte contra alguien recuerda que puedes hacer lo siguiente por ejemplo esta distancia vale la primera bala tiene que ir a la cabeza y lo que después puedes hacer o mejor dicho debes hacer es bajar un poco la mira siguiendo el patrón de disparos es decir tú soltarás una ráfaga de tres disparos que esas ráfagas como tienes que disparar a medias y largas distancias y después bajarás la mira según estás pegando esa primera bala y por qué pues porque la primera bala a la cabeza no va a matar al enemigo así que si le encajas una bala a la cabeza y una siguiente a cualquier otra parte del cuerpo es cuando lo vas a matar de acuerdo porque ha dejado muy bajo de vida de hecho es en estas ocasiones a tan largas distancias cuando te acuerdas el primer consejo que es no sé es la mira vale aquí tienes que utilizar la mira utiliza la mira sólo a largas distancias es decir que para entonces es mejor que hubieras comprado una banda igualmente cuando disparas a alguien tanto a media distancia como a larga distancia lo que tienes que intentar bajo un buen punto de vista es intentar bajar un poco la mira según estás dando un poquito vale no hace falta que sea mucho un poquito está suficiente para asegurarte que le vas a pegar al cuerpo porque las balas suelen ir bastante ajustadas en este no es el caso pero suele ir bastante ajustadas el hitbox de las balas suele ser bastante ajustado a los lados de la cabeza aunque con los bots no esté pasando lo mismo pero esto contra personas si tú juegas contra una reina y demás historias va bastante bastante ajustado el hitbox de la cabeza vale donde no va ajustado en la parte baja vale esta parte del cuello de aquí en este bot es la cabeza ya directamente y por ejemplo personajes como reina lo mejor un poquito más abajo un poquito en el principio del pecho esto en reina ya es la cabeza porque el hitbox es el mismo que pasa que como es un personaje que a priori debería ser un poco más bajo y luego todos los personajes son exactamente iguales pues tienes la cabeza más bajo así que el consejo siguiente que te voy a dar para mejorar con phantom va a ser no apuntes a la cabeza demasiado alto si te tienes que pasar de apuntar que sea abajo tampoco al cuerpo vale porque si no necesitas un chorrón de balas pero un poquito bajo de la cabeza no pasa nada a la altura del cuello estaría perfecto altura de la barbilla me parece genial por supuesto todo esto no sirve de nada sin el cuarto consejo que sería que tienes que hacer estrés cuando te enfrentes a duelos a larga distancia o a media distancia si esto estás a este tipo de distancia y tú pegas unas balas como os he dicho en innumerables ocasiones puedes hacer este movimiento parando un poquito con la icona de práctica lo vale práctica lo aquí en la diana en el campo de entrenamiento ahora mismo cuando acabe este vídeo que vas a ver como las balas van en el centro de tres en tres balas aproximadamente vale siempre de tres en tres balas cuando vamos a saltar una ráfaga de más de tres balas imaginais que estáis aquí quietos pegándole a alguien no le pegues tres balas al cuerpo porque le vas a quitar poco y luego le pegues otras balas al cuerpo porque a lo mejor le das una pierna o cualquier historia y no estás haciendo gran cosa si lo tienes a este tipo de distancia y tú le has pegado las primeras balas del cuerpo ya continúa la rafa y baja un poco el arma vale porque porque el recoil del arma es como sigue tú le das y sube igual que en la banda el parecido a la vandal por tanto primeras tres balas van al cuerpo si si estás yendo muy rápido por lo que sea y después bajas un poco la mira vale son cuatro o cinco balas y está muerto vale es que no más de 150 es muerte directa así que yo os digo no hay ningún problema si sin querer en vez de la cabeza has empezado al cuerpo ya directamente al cuerpo entonces es por eso que incluso que apuntes a la cabeza yo te recomiendo luego que intentes bajar la mira por varias cosas por si se está moviendo el enemigo justo tú bajas por lo que sea ya le estás dando el cuerpo también vale de hecho el brazo también es parte del cuerpo y el brazo aquí en la cabeza no existe pero aquí sí vale vale yo bajo en vertical y el brazo sí que le está apuntando y la pierna también cosa que pues que en la cabeza no pasa de hecho aquí tampoco pasa si te fijas vale aquí no pero aquí sí pero aquí no eso es extrapolable a muchas armas pero sobre todo ya os digo la phantom y una cosa que sí que tiene la phantom otro consejo adicional es porque si sobre todo si eres principiante lo primero que vas a estar haciendo es moverte así muchas veces y hasta que matas a alguien vas a tardar un montón y por qué no se muere 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 vale es porque las balas tienen dispersión fíjate más en dispersión en todas las armas y aquí estoy ya lo sabes te estoy contando ya lo sabes pero yo te lo vuelvo a contar tienen dispersión así que no te muevas exceptuando muy de cerca en la cual las primeras balas vale observa van bastante cerca entonces está bastante bien entonces estás muy de cerca te puedes mover un poquito de acuerdo no pasa nada le vas a dar seguramente pero si tienes ya lo por si tienes una puntería de aupa pues obviamente parte un segundo de disparas y le matas o que que eso es lo ideal pero como sabemos que no vamos a conseguir siempre pues puedes muerte un poquito con la phantom te recuerdo debe ser a muy muy corta distancia si estás a esta distancia ya ya no te muevas de acuerdo porque al fin y al cabo en este juego hay una cosa que es que cuando tú te estás moviendo fijaos si yo me pongo aquí una cosa llamada el error de movimiento que lo puedes activar vale si no se hayas para que funciona cuando yo me muevo es lo grande que se hace la mira en ese círculo que tú puedes hacer en esta mira según te estás moviendo es donde puede caer la bala entonces no es lo mismo que tú dispares moviéndote a una persona así que le he dado sin querer en la cabeza totalmente porque la bala puede caer en cualquier lado como estás viendo a que yo lo tenga aquí yo tengo aquí por mucho que yo me mueva le voy a dar porque está muy 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 cerca vale muy muy cerca a ver aquí que más fácil vale entonces a esta distancia te puedes estar moviendo con la phantom y no pasa absolutamente nada porque les vas a matar porque estás muy cerca y si tienes dudas actívate actívate el detector de error de movimiento hasta que te acostumbres y por eso digo que si tú te mueves muy poquito nada más y tú estás haciendo este tipo de de strafe y de contra strafe vas a ver cómo la mira va bajando justo y justo cuando bajas como tienes que disparar a la diana vale activa lo y práctica y luego te lo desactivas porque es muy incómodo pero práctica lo vale práctica lo y ya el último consejo que me queda para darte con la phantom es que te suscribas ahora mismo que te vaya a saber del vídeo de cómo mejorar con la vandal para que sepas qué es lo que hay que hacer contra una vandal hombre ya está dicho así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima